Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato. Otro día más con otro santuario más en el Tears of the Kingdom. Estamos con el Utsu teletransportándonos a otro. Al Utsu no sé tanto. ¡Uh! Un runipejo. Igual hay que entretenerse un poquito con este. Ah, va. Me ha dado suficientes. Entonces, vamos a activar... Pero si esta cueva ya la... Me pone como completa. Si ya la he hecho, esta cueva. Un runipejo. Es verdad. Me falta una cueva. Pero ya me pone como completa. Ya debo de tener el fantasma. De esta. Así que pasamos. Pero si siempre aparecen runipejos para darte... Las estas, pues mejor, ¿no? Darte un poquito de rupias. Siempre sienta bien. ¿Y este qué tuve que hacer? ¿Hay algunos que sean sin hacer nada? Porque este sí que... No recuerdo haber hecho nada. Una lanza... Hombre, pues estando reforzada... Me quito esto, eh. Me voy a quitar... Es que las espadas están guays. Me voy a quitar esta. Espada de vigilante... Me la quito. Pues ya está. Hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Lo... No, es broma. Pero... No recuerdo... Oye, así como os dije de otro que sigue del golem tal... No recuerdo. Lo tengo aquí en medio. Omitimos... Y nos vamos a otro. De low cost. No... No, 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 no. No sé. No sé cuál... Cuál ha sido la actividad... Decente e indecente que hice aquí. Aquí, ¿contra qué me tuve que enfrentar? Para que me diesen este. O hay algunos que son así porque sí, ya simplemente... Me sorprendería. No sé. Vámonos. Tenemos... Mira, tengo este de aquí en medio. Vale. Y ya se me están quedando pocos por... Por lograr, ¿eh? Me están quedando pocos por... De los que tengo desbloqueados por hacer. Mira, puedo conseguir otro corazoncito más. Ah, vale. Este era de traer de ahí abajo. ¡Qué pesadilla, macho! Vamos a ponernos... Vamos a saltarles. ¡Uh! Muérete. Y se muere de una, ¿eh? ¿Mate a todos? ¿O mirarte bien? Ya me acuerdo de este. Este había ahí un cofre. Si no recuerdo mal, había un cofre. Y... Había cogido... ¿Qué había cogido de aquí? Ah, había cogido... Eh... Uno de estos que planean. He cogido uno de estos que planean. Y yo creo que tengo que ir... Montado en uno de estos. Vamos a ponernos... Y si me pongo... Esto de hielo. ¿Qué os parece mi solución, eh? ¿Cómo habéis dudado de mi persona? Pensando que no lo iba a resolver, eh. ¿Cómo habéis dudado de mi persona? Pensando que no iba a hacer esto bien. Que iba a tardar... Que iba a tardar una barbaridad. No sé qué hago con esto aquí puesto. Pero bueno... Bastante... Bastante bien. Con el hielito. Y vamos a recoger nuestro trofeíto. El cristal del noroeste de Ebra. Echito. Echo, echito, echote. Excavar con armas pesadas. Pues nada. Dos de estas cositas. La verdad... Sorprendente. Porque no recuerdo bien... En lo que he hecho. De este sí. Esta es una cueva bastante... Bastante grande y tal. Pero... Del otro... No lo recuerdo, tío. Como muchas veces estoy fuera de cámara... Mientras hago tal... Hago mis cositas... Y puedo ir avanzando... Pues bueno... Este sí que lo sabía... Este... Eh... Sí que sabía que era cortito... Por eso me vine. Pero bueno... Dos cortitos no me lo esperaba. La verdad... Dos cortitos no me lo esperaba. No os voy a engañar. Vamos a ir... A coger... Esto de aquí. Y ya está. Paso de... Más mierdecillas. Mira, me quedan... Uno... Dos... Santuarios... De los que tengo desbloqueados... Me quedan dos santuarios... Que grabaré ahora mismo... Y me pasaré a los santuarios... A desbloquear estos santuarios de esta zona de aquí. Que me quedan bastantes por desbloquear. Y luego... Ya iré a desbloquear esta zona de aquí... Que tengo aquí marcadita la runa... De... De donde está la atalaya... Que me falta... Porque solo es una atalaya la que me falta... Y... Básicamente... Pues... Luego ya... Yo creo que me pondré... Me pondré con la historia full... Y listo. ¿Por qué? Porque... Tengo que dejar vídeos hechos para verano... Porque me voy todo el mes de agosto... No voy a poder grabar apenas... Y estoy adelantando vídeos... Por eso también los estoy haciendo así. ¿Vale? Estamos ya a mediados finales de agosto... Estamos en el veintitantos... Y... Y... Tengo que dejar los... Los vídeos hechos... Porque me gustaría tener vídeo diario... A pesar de que yo no esté... Y no me gustaría dejar de lado el... El juego... La verdad... No me gustaría hacer cositas... De... Terminármelo por mi cuenta... Me gustaría enseñaroslo en vídeo... Lo máximo posible... Llevo unos cuantos santuarios hechos... Con... Con vosotros... Son... Creo que vimos antes en... Setenta y cinco... O así... Santuarios... Son... Unos cuantos santuarios... La verdad... Estoy muy contento... Y nada chavales... No os doy más la turra... Dejo el vídeo por aquí... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya servido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis... A vuestros amigos... Y a más a vuestros enemigos... Espero veros pronto... En el siguiente vídeo... No me falléis...